Hola, me llamo Sara Martín y voy a ser tu maestra en este curso intensivo. El objetivo de este curso es que os iniciéis en el baile flamenco. Evidentemente con un curso cortito no vamos a tener astrobailladores profesionales, pero sí a tener las nociones básicas que asientan una buena formación si quieres seguir aprendiendo este arte. Este curso está compuesto por un total de 19 vídeos con una duración total de 70 minutos. Este curso está compuesto por tres bloques. Un primer bloque donde doy las nociones básicas de cómo aprovechar mejor el curso. Un segundo bloque de brazos, manos flamencas y marcajes. Y un tercer bloque destinado a la técnica de pies. Mi recomendación es que sigáis el curso de la forma natural que nosotros establecemos. Y de esta manera os aseguro que os vais a sentir satisfechos y os va a entrar ese gusanillo por querer seguir aprendiendo flamenco. ¡Gracias!